Yo, Teodomiro Díaz de la Vega, por el poder que me otorga la Santa Madre Iglesia, condeno a esta mujer, María Dolores López, más conocida como la Beata Ciega, a morir al fuego. ...causa de sus prácticas reiteradas de brujería, agravadas estas, con sus protagonidades que están hechas de locura, María Dolores me llamo, Beata Ciega me pusieron, me prendieron en mi casa y en la cárcel me metieron, y en el castillo San Jorge por una sentencia oscura, dos años allí me metieron por ser una mala brúa. Lo que yo hice fue querer, siendo fiel al alma mía, no pacté con sus demonios cuando más me lo pedía, pero en su consentimiento se esconde el falso camino, de toda la hipocresía que encierran sus pergaminos. Y al sacarme del castillo, oigo el ruido de los hierros, y esos mismos que me atan, a mis malos pensamientos, pero no puedo olvidar, el sentir de las miradas que se clavan en mi cuerpo, y esperando mi pasar. Y estando yo, y en el arco seno, Allí esperando, Allí esperando, Allí esperando, Allí esperando, La mía sentencia, Oigo. Y en el arco semший, Ajá, Y en el raí, No sabéis oír, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!